¿Qué pasa si las personas asintomáticas presentan una dinámica de anticuerpos parecida a las personas que tienen sintomatología? Obviamente la respuesta es menor, pero por lo general presentan un pico viral en donde como tal no presentan síntomas y posteriormente se produce primeramente el anticuerpo IgM y después el anticuerpo IgG. Estas personas, sin embargo, a pesar de que no presentan síntomas, pueden ser contagiosas en el periodo del pico viral, por lo tanto sí se recomienda que se realice la prueba rápida. ¡Gracias!